Con la presencia de 1500 personas aproximadamente, el candidato a la alcaldía del Valle de San José, Carlos Humberto Silva Becerra, reafirmó su apoyo en el sector rural de este municipio. El acto político se realizó el pasado domingo en la vereda San Isidro, sector La Caseta. Allí acudieron habitantes y líderes de todas las veredas del municipio. Lo considero el ombligo del Valle de San José. Y creo que me siento muy orgulloso de tener este acompañamiento tan grande, esta manifestación de apoyo a una campaña que día tras día se fortalece más. Con el apoyo de un pueblo que cree en una propuesta, que cree en una persona que le brinda la oportunidad de hacer las cosas definitivamente por el camino que la tenemos que hacer. Apuntándole al desarrollo, apuntándole a las oportunidades, apuntándole a lo que un pueblo siempre ha soñado. Trabajar por los paneleros del Valle de San José, al igual los cafeteros y demás productores, en apoyo a la comercialización, gestionando recursos para mitigar la problemática de los bajos precios y también instalar silos comunales, son algunas de las propuestas de Carlos Humberto en el sector rural. Al igual en materia vial, continuar con la construcción de placabuellas y el mantenimiento de vías rurales. Contamos con 13 veredas en nuestro municipio y habemos 3 candidatos a la alcaldía y contamos con el 60 por no decirle que el 70% del apoyo a nivel municipal. Quiero invitar a todas las personas que se encuentran apoyando otras campañas, que sepan que aquí está la mejor oportunidad de que este pueblo goce del verdadero desarrollo, de la verdadera oportunidad que estamos esperando hace 15, 20, 25 años en el Valle de San José. Día a día va creciendo más esta campaña ya que Carlos Humberto Silva Caliquín representa la base del pueblo y es una persona conocida por todos, criada en el municipio del Valle de San José. Me parece algo muy espectacular porque en realidad aquí ya tenemos nuestro próximo alcalde, de todas maneras la comunidad del Valle de San José le está brindando el respaldo, el apoyo y sé que el 80% de la comunidad del Valle de San José está con Caliquín. Así es que todos hemos tomado una decisión y creo que no nos hemos equivocado porque es una persona que va a trabajar por el pueblo, va a trabajar por las veredas, va a trabajar por las vías, por la salud. Entonces por eso estamos acá dándole el respaldo a la caliquín el día de hoy y como lo ve yo creo que hay cerca de unas 2.000 personas. Estamos presentes aquí apoyando al candidato Carlos Humberto Silva porque es una persona que se le ve mucha capacidad administrativa y es una persona que le vemos el futuro del municipio del Valle de San José. Entonces el cual estamos presentes aquí y estamos ayudando a esa candidatura porque vemos que el municipio del Valle de San José está decayendo. Entonces con él de pronto tenemos la posibilidad de salir del municipio del Valle de San José adelante.